Hola amigos, les saluda Cindy Burbano. Hoy es lunes 23 de mayo y vamos a ver una máxima temperatura de 91 grados a las 4 de la tarde. Pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana. Vemos que continuamos en ese rango de los 90 para lo que es el martes y el miércoles. Ya para el jueves estamos viendo 20% probabilidad de precipitación, una máxima temperatura de 88 y una mínima de 68. Para el fin de semana continuamos con cielos parcialmente soleados, una máxima temperatura de 92 y una mínima de 74 para el sábado. Y nos pueden seguir escribiendo en Facebook, facebook.com diagonal brevesam. Estamos como siempre al pendiente de todos sus comentarios, ideas y sugerencias. No se olvide de sintonizar brevesam en punto de las 6.24 de la mañana, de lunes a viernes por Telemundo Houston. Nos vemos. ¡Gracias!